Uno se desvive, insensiblemente, de pequeñas cosas Lo mismo que un árbol, que en tiempo de otoño, se queda sin hojas Al fin la tristeza, en la muerte lenta, de las simples cosas Esas cosas simples, que quedan prendidas, en el corazón Uno vuelve siempre, a los viejos sitios, donde amó la vida Entonces comprende, como están de ausentes, las cosas queridas Por eso muchacho, no partas ahora, soñando el regreso Que el amor es simple, y las cosas simples, las devora el tiempo Ven, mórate aquí, en la luz mayor, de este mediodía ¿Dónde encontrarás, con el pan al sol, la mesa tendida? Por eso muchacho, no partas ahora, soñando el regreso Que el amor es simple, y las cosas simples, las devora el tiempo Uno vuelve siempre, a los viejos sitios, donde amó la vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!